y a poco fue llegando digamos a mis manos material discográfico en aquel momento vinilo y cassettes era poco lo que podías rescatar pero bueno gracias a tuve la fortuna de tener un amigo que era un fanático todo lo que era la música negra no todo soul disco funky reggae y ska y tenía una discoteca enorme y bueno creo que fue mi esa fue mi gran mi gran biblioteca por decirlo bueno mi gran discoteca de donde aprendí más mucho mi amigo llama raúl márquez fue el percusionista quizás el primer percusionista de la primer zimbabue antes de que él grabara y dario húngaro el baterista también fue uno de los grandes mentores o el que me inyectó un poco el bichito del reggae allá por mediados de los 80 y bueno eso derivó en que en agosto del 87 se formará la zimbabue y fue prácticamente uno de los primeros discos específicos de reggae en la argentina junto con el de los pericos que había salido unos meses antes pero bueno por ahí el nuestro era un poquito más más roots según decía la gente así que este más del estilo de la isla y fue como que puse la vista en jamaica y ahí puse la vista en jamaica y bueno no no la parte nunca más hasta que hace poco pude irme pude dar el gusto de ir a la isla fuiste por primera vez a la isla chelo hace cuánto un año un año y medio dos no no el noviembre del año pasado noviembre del 2016 se nada fresquito así que imagínate pasaron pasaron casi 30 años para que pudiera ir a jamaica por primera vez con mi mujer fuimos a pasar unas vacaciones pero bueno este bienvenido sea no y qué se siente estar en esa hermosa isla en ese paraíso llegar a la meca no donde todo empezó y nada es un flash yo el otro día pablo te contaba viste que llegas y apenas te bajas en el aeropuerto primero que la emoción de cuando el avión viste el piloto te avisa que estás aterrizado en kingston jamaica es como una revolución interna para un músico de reggae para una amante del reggae y de toda la cultura de la isla es como una cosa indescriptible es algo que un escalofrío lo típico que pasa cuando llegas contento a un lugar cuando aterrizas llegar al aeropuerto de kingston es tremendo cuando viste vas caminando por el paseícito para migraciones y ya ves carteles de welcome to jamaica welcome to kingston y con todos los iconos y con todos los colores y con Bob Marley ahí en distintos dibujos que te va recibiendo y salís del aeropuerto y hay un cartel gigante iluminoso que dice welcome to kingston the land of reggae, ska, rock stadium osea vamos de ninguna manera no te voy a dudar de que llegaste a la tierra prometida the promised land como decía dennis claro que lindo exactamente asi que nada es una cosa que no hablas de vivirla desde que llegas y contanos chelo un poquito de los lugares que visitaste ahí en la isla algunos lugares icónicos disquerías el monte contanos por donde anduviste paseando por ahí no yo estuve una semana en realidad que en realidad es poco tiempo jamaica es un lugar que da para estar mucho mas asi que ya tengo la promesa obviamente hay un un refrán en jamaica que dicen que el que va a jamaica no se muere sin volver a ir asi que yo pienso cumplir ese ese refrán no por favor llevanos boasamos todos por favor vayan juntando plata viste vayan 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 juntando plata viste armando el bolsito no se puede llevar mucha ropa vía jamaica viste no jamaica no problem vayan un baño y unas remeritas en el trópico mismo el calor el calor si tal cual llegas ahí aunque hay nubes que siempre pasan tiran un poquito de agua y después se van y sigue el sol es un clima bastante cambiante en ese sentido pero nunca nunca te traiciona digamos siempre te tira un rayo de sol pero eh yo estuve una semana estuve un día en kingston llegue como el vuelo de miami a kingston salio un poquito demorado no llegue a horario para visitar el museo de wood marley que ese era mi mi meta el objetivo apenas llegaba a kingston tiraba las valijas y me iba me iba al museo corriendo pero lo pude recorrer por afuera el ultimo día cuando volvía para acá si corriendo me saque fotos por ahí si acá acá tenemos la foto de la casa de esa noche en kingston de de marley si nada este te cobran un dólar simbólico por sacarte fotos y para los que no pueden hacer el tour el tour dura dura como dos horas viste por donde te lleva el tour van agravando grupos no no te lleva el tour por adentro de la casa vas recorriendo todo ves el estudio ves todo o sea lo que no pude hacer fue ese día así que directamente me fui al hotel en kingston nos recibió booney que fue un muy un taxista muy simpático pensé que iba igual recorriendo recorrer un poco kingston o bueno era bueno era otro otro pero era taxista en este caso el hermano de él había sido un músico de una banda de reggae nos pusimos a charlar el pibe no podía creer todas las bandas de reggae que yo le nombraba y el amor por el reggae que yo le mostré en el viaje en el corto viaje del aeropuerto hasta el hotel el pibe no la podía creer viste yo veníamos hablando de música con una pasión tremenda que se reía no entendía como en argentina había gente tan fanática del reggae y es un solo sentimiento y bueno paramos a mitad de camino tal cual sí sentimiento inexplicable este y paramos a mitad de camino él mismo me dijo no vení yo te voy a llevar ya que te gusta tanto reggae te voy a llevar a un lugar antes de ir al hotel paramos empezó a llover de a poquito y me dijo bueno la lluvia de la isla te recibe con lluvia es el bautismo de Bob Marley y paramos en una estatua de Bob Marley que hay entre el aeropuerto y lo que es el centro el downtown de Kingston está cerca del para los que conocen está cerca del estadio nacional ah si si más o menos ahí hay una estatua de Bob Marley como en un triangulito en una plazoleta y ahí me subí me trepé y me saqué fotos abajo de la lluvia abrazaba a Bob ese fue mi recibimiento ahí en Kingston y después bueno al hotel y a la noche no tuvimos tiempo mucho de nada porque seguía anochecio y a la noche nos fuimos estás como nosotros Chelo a conocer el bar de de Moe ¿eh? el bar de Moe no nos fuimos a conocer ojalá nos fuimos a conocer el bar de Usain Bolt Usain Bolt se puso un bar restaurant divino muy buena onda puro reggae mucho dancehall y bueno comimos comidas típicas de ahí así que ya de esa noche ya empecé a comer un poquito toda la comida de Jamaica probé la Red Stripe que estaba desesperado por tomarme una Red Stripe es la birra de allá ¿no? te digo que es un vicio de la Red Stripe agarrás una y no querés soldarla más es una cerveza exquisita es una cerveza exquisita mira vamos a tener que ir a probarla Chelo y pueden pasar las becas picantes ellos comen muchas cosas con por favor si, si, si no dejen de de tomar Red Stripe a todos los que están escuchando no dejen de ir a Jamaica y no dejen de probar la Red Stripe estamos haciendo alusión a algo medio raro unas comidas riquísimas tienen el mejor café del mundo les digo que el café de Blue Mountain está considerado el mejor café del mundo yo lo probé también todas las cosas en Jamaica se te hacen medio vicio todo el café, el ron, la cerveza, la comida y bueno obviamente después cuando llegué a Negril ya a cada rato viste además de pasar en la playa vendiéndote frutas y comidas y frutos demás pasan los rastas y con las ramas de ganja ofreciéndote ganja libremente ahí miren con racimos de flores por la playa con racimos de flores por la playa viste y se pelea que cordialidad tipo no no él es mi cliente no no él es mi amigo ah bueno no tanta cordialidad así que bueno tenías que, osea me pude dar el gusto de tener que decirle que no a algunos porque ya era una cosa que viste no se puede se vendían como acá pareos como churros un bolito de fraile a los choclo no, allá no dicen choclo no me va a dar el tiempo físico para claro, claro sin duda chelo que bien jamaica sabemos que estas presentando sabemos que estas presentando material nosotros también estamos sin tiempo físico a las 10 tenemos que entregar supuestamente capaz nos estiremos un poquitito mas pero esta Hugo Lobo viste ahí y sabemos que es medio cascarraga capaz se enoja Hugo y boxea si claro hace boxeo lo vi ahí en un video peleando con Hugo ya no contame un poquito de Cultivemos la Paz que es tu ultimo trabajo y que seguramente tiene mucho que ver con jamaica corta difusión mira tiene que ver de alguna manera lo que van a ver próximamente en un video que estamos ahí trabajando con el con el tengo el gusto de trabajar con el negrito Marcos en el próximo video del del próximo disco que va a ser Cultivemos la Paz trajimos justamente yo traje imágenes de jamaica Camel también que viajó nuestro precaucionista estuvo allá así que vamos a tener este imágenes de jamaica que trajimos los dos cada uno por separado viajó a hacer distintos tipos de viajes y algo que trajo Pedri desde el otro lado del mundo recién escuché que hablaban de surf y todo justo Pedri estuvo surfiando en Nueva Zelanda así que vamos a juntar un poco todas las imágenes que tuvimos y y vamos a tratar de armar una historia para Cultivemos la Paz que es el próximo video y el uno del el adelanto fue del disco que se llama Cultivemos la Paz es un disco que va a tener unas 10 canciones más algunas versiones dubs que ya estamos haciendo estamos trabajando en los dubs Uy ya me manifieste Chelo ya me dio ganas de escucharlo algo escuché ahí que compartió en Instagram el señor Heeman ¿puede ser? Sebastián Clapen exactamente hoy nuestro ingeniero de sonido ahí que estuvo estuvo naveando un poco la un poco la una de las canciones así que bueno así que bueno creo que es un un disco muy lindo yo estamos muy contentos con con el disco que se viene es un disco así como muy zimbabue pero con con cosas muy muy de la banda pero también con un siempre tratando de darle una vuelta de rosca más a la propuesta y muy 2017 y con temas como comprometidos y mostrando un poco toda la visión que tenemos nosotros de ciertas cosas que pasan en el mundo también hay canciones de amor obviamente siempre hay algún lover sin amor no podemos vivir Chelo como que bueno Chelo abarca un poco todos los todos los estilos ¿no? de reggae así que bueno eso se de eso se trata y próximamente van a van a tener el disco completito y masterizado que bien que bien y lo vamos a pasar en la isla porque la idea es esa ¿no? pasar toda música de este siglo en adelante del último época dale si claro con todo gusto gracias por gracias por contactarse y gracias por por dejarme charlar un poquito y contarles algunas de mis experiencias en la isla gracias a vos por estar Chelo un placer haberte tenido Chelo en este primer programa de Viaja a la Isla y te invitamos la verdad que nos quedan solamente 7 minutos sabemos que vas a tocar pronto en Rosario pero también te queremos invitar a que el próximo miércoles nos visites o nos escuches en Viaja a la Isla vamos a estar ahí conectados siempre Chelo así que sabemos que haces un programa los martes de 12 a 14 por esta señal así que nos vamos a seguir viendo y escuchando nos quedamos si si ahí nos cruzamos en los pasillos del del canal del centro cultural San Isidro y bueno vamos a estar en Rosario el 22 el 22 exactamente video festival en Rosario Bio Festival de una y bueno si hay un festival grande que se hace para comunicar un poco todo lo que se está haciendo con biodiesel bioenergía algo muy muy bueno muy natural muy ecológico todo el mensaje así que ahí vamos a estar participando el sábado 22 en Rosario que buena onda seguir agitando estas movidas Chelo te dejamos escuchando un poco de lo que vos cantaste con Hugo de Yatayans cultivemos la paz en vivo en Pelagatos invitamos a la gente del Facebook Live a seguir escuchando por la radio estos últimos 5 minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!